Recibió una carta de Pedro Salmero, al que estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país. Pero resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y como si fuese la santa inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó, que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Pero nos mandó una carta a Pedro, porque se hizo un escándalo. Imagínense, si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denisse, ¿cómo se llama la señora? Dereche, acusándolo de acoso sexual. Entonces, Pedro, de manera muy sensata, responsable, ya había pasado otra cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre. Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México. Sería buenísimo. Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente, señor presidente, a ser como en 2019. Si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Permítame hacer un paréntesis. Sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses. Ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados contra mi persona y mi dignidad, tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres, llamando a construir nuevas masculinidades. También escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate. Quedo, como siempre, a sus órdenes, reafirmándole la seguridad de mi aprecio personal y mi lealtad al proyecto que usted encabeza con firmeza, inteligencia y sensibilidad sin par. Atentamente, doctor Pedro Salmerón San Ginés, historiador. Bueno, vamos a presentar una propuesta. A ver si la Z, el gobierno de Panamá, no creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller. Pero pues ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesusa Rodríguez.